Hola, soy Darky. En este video les enseñaré cómo ganar dinero fácil si eres un jugador regular, y esto gracias a un software de apoyo para PokerStars. Cuando acabes de ver el video te darás cuenta por qué la mayoría de jugadores ganadores usan este programa, cuáles son sus ventajas y qué funciones son las que a mí en particular me parecen más interesantes y por qué. Vamos ahí. Bien, nos encontramos en la página web de Stars Helper, que es el programa que les estoy recomendando. Stars Helper es un software de apoyo en el cual, por ejemplo, puedes poner tu tamaño de apuestas en sigas grandes en lugar de fichas. Puedes mirar las potots y otros consejos en tiempo real, lo cual es muy importante. Puedes ver el historial de las acciones, lo cual muchas personas a mí me habían estado preguntando qué es eso que dice X, F, C, ¿no? Ese es el historial de acciones, lo cual es muy importante, sobre todo cuando estás jugando muchas mesas y te permite pues jugar mucho más rápido, ¿no? También puedes resaltar las mesas con un marco dependiendo de condiciones especiales. Ahorita voy a abrir mi Stars Helper y les voy a enseñar cuáles son las funciones que a mí más me gustan y les daré más detalle para esto. Y aquí lo más importante, bueno, uno de los más importantes funcionalidades de este programa es poder ver el número de sigas grandes en lugar de fichas, en lugar de dinero. Esto es muy bueno para jugadores de cash, para jugadores de torneos, de sit and goals, de spin and go, de lo que tú quieras. Te hace la vida mucho más fácil, incluso para más para jugadores de de torneos, yo creo, y y de spins o porque, por ejemplo, en un torneo van van subiendo la la cantidad de de ciegas y si bien es cierto, uno mentalmente puede calcular bien, tengo cinco mil fichas, las ciegas están, no sé, cincuenta, cien, entonces tengo X cantidad de de big blinds, ¿no? Cambio con este programa, todo eso, eso cálculo lo hace el programa y te sale instantáneamente cuántas cantidades de big blinds tienes, lo cual te hace ahorrar algunos segundos valiosos, que yo creo que muchas personas de repente no son conscientes qué tan valioso es esa ganancia de de segundos y yo creo que si eres serio con el póker te darás cuenta que si ahorras un segundo por mesa, dos segundos por mesa, eso te va a hacer dar la posibilidad de jugar más mesas o de tener más tiempo para tú mismo pensar, para tú mismo analizar las jugadas, qué es lo que en realidad deberías hacer, en vez de estar pensando cosas irrelevantes, ¿no? Como por ejemplo, cuántas sigas tengo, estás estás sacando pequeños cálculos matemáticos de tu cabeza, estar acordándote, por ejemplo, cuánto, cómo fue la acción, ¿no? Yo creo que este programa nos lo que nos facilita es pensar en póker, no pensar en decisiones que no son tan relevantes, nos permite pensar en póker, pensar en estrategia, que es lo que nos va a hacer ganar dinero al final. Algo que me encanta de este programa y por lo cual lo recomiendo bastante es que tiene una prueba gratuita, un trial de 30 días y el trial es full. Por ejemplo, en Poker Tracker 4, lamentablemente el trial es muy limitado, no te permiten jugar muchos stakes, muchas de las funcionalidades no están habilitadas, ¿no? En cambio, con este programa sí, en los 30 días vas a tener el Start Helper activo 100% y eso me parece muy bueno, ¿no? Entonces, aquí tenemos el programa, cuando te lo bajes vas a comenzar aquí, en la misma página hay videos donde pueden ver cómo configurarlo, es súper fácil, súper súper fácil. Igual, ya saben, me tienen a mí, puedo cualquier duda que tengan, la dejan en los comentarios o me mandan un mensaje privado y yo feliz les puedo ayudar. Bueno, entonces, en la pestaña Main hay varias opciones. Voy a pasar rápido por cada opción, más básicamente para explicarles qué es lo que a mí me parece más importante, ¿no? Acá está el Enable Chips to BB. Aquí, pues, es la opción para cuando tú la marcas, te va a transformar el dinero o las fichas en bebés, ¿no? Que es súper importante lo que les había dicho y algo que me había olvidado de decir, la verdad, no sé cómo no le he dicho que también es súper importante, es que este programa te da clic al bendito Time Bank. Yo estoy seguro que muchas personas han perdido manos, han foleado Aces, incluso, Cas, Cus, Aska, Preflop, por no tener Time Bank y este bendito programa, gracias a quien lo creó, puede dar clic al Time Bank automáticamente y eso es una ayuda muy, muy grande a nosotros jugadores profesionales. Bueno, entonces, aquí puedes activar eso. Acá hay muchas opciones interesantes. Todo está detallado en su página, no los voy a aburrir con todos los detalles. Vamos a pasar a la siguiente pestaña. Solamente estoy diciendo las funcionalidades que a mí me parecen más interesantes, ¿no? Aquí, eso también me parece súper bueno. En todas las posiciones, aquí puedes configurar cuándo automáticamente quieres que Start Helper te ponga de apuesta predeterminada, ¿no? Acá, por ejemplo, en UTG2, yo he puesto que me abra a tres ciegas, esto lo puedo cambiar, ¿no? Acá en MP1, MP2, a dos ciegas y media, etcétera, ¿no? Me permite también tener un sizing automático de drivet. Acá por cuatro, de repente en posición por tres, etcétera, ¿no? Acá también me permite poner los sizings automáticos que quiero para el flop, turn y river. Acá le he puesto 28%, 75, 35. Y bueno. Bueno, eso te permite también, esta opción, Table Placing, te permite poner en orden todas las mesas que tú quieras jugar. Esto también es interesante. Aquí, en la pestaña de HUD, acá tú puedes configurar para que te salgan los potos, para que te salga la hand history, todo esto es en vivo. Mientras tú estás jugando, te salen cuáles son los potos que tienes, cuánto equity necesitas para pagar, etcétera. Acá también hay una opción que me parece bien importante que se llama Position. Por ejemplo, aquí abrí una mesa cualquiera y automáticamente, como ya lo tengo configurado, ya me salen las posiciones de todos los jugadores, ¿no? Small, B, B, Blank, OTG, etcétera, ¿no? Button, cutoff. Esto es muy importante, incluso para jugadores profesionales, porque si bien es cierto los jugadores profesionales, digamos como yo entran a una mesa de póker, yo no necesito el start-up para esto obviamente. Yo lo en un golpe de vista lo veo y ya sé qué posición estoy exactamente, pues al segundo, ¿no? o en medio segundo veo y ya estoy ya sé en qué posición estoy. Pero por ejemplo, jugadores que recién comienzan, tal vez se demoran no un segundo o medio segundo, sino que se demoran dos o tres segundos. Y ese tiempo es valioso para poder jugar más mesas y meter más volumen que es la única forma de ganar al póker online. Con este programa ya no vas a tener ese problema va a ser toda esa parte automática y como puedes ver, a medida de que van avanzando las manos se van acomodando las posiciones y bueno, incluso a jugadores profesionales, como digo, yo lo pongo porque si bien es cierto yo puedo ver mi posición al segundo pero ya con esto lo veo pues a un tercio de segundo, ¿no? Es súper, súper, súper práctico A mí, en lo personal, me gusta Creo que si me ahorro, digamos, un tercio de segundo por mesa y cuando juego muchas mesas creo que eso me ayuda bastante a poder enfocarme en mis decisiones en mi estrategia es muy importante por eso Aquí ahora estamos en la pestaña de frames Aquí les voy a dar un truco que en base a mi experiencia lo comencé a aplicar hace poco nomás Yo normalmente utilizaba el frame para diferenciar entre mesas de diferentes límites ¿Ya? Por ejemplo como yo juego tres límites 400, 200 y 100 a 400 le ponía un color a 200 otro color a 100 otro color pero creo que esa forma de utilizar esta funcionalidad no es la adecuada y mejor me parece utilizarla en base al time bank Por ejemplo aquí cuando mi time bank es cero en alguna de mis mesas yo le pongo en cero aquí y cada vez que esté con una mesa con el time bank en cero o sea que tengo que jugar rápido le voy a poner el frame color rojo y le pongo todavía en el frame thickness que es el que tan grueso es el el frame ahí le pongo nueve que sería bastante grueso para que sea rápidamente identificada por mi vista y así me de cuenta que en esa mesa tengo que actuar rápido y de verdad eso es muy bueno y como respito para personas que se dedican al poker para personas que de verdad ganan dinero o quieren ganarlo es muy importante porque así ya no vas a tener ningún fall por tiempo encima de que te pone el time bank encima de que te activa el time bank mejor dicho encima de eso encima te permite esta opción que creo que es bastante buena y ya con eso ya tienes cero cero por ciento de de false por tiempo creo que es súper importante y bueno vamos a pasar al global hat aquí lo más importante creo que es que te permite ver rápidamente cuánto tiempo va de sesión te va a aparecer algo como esto eso también es importante para ver cuántos cuántas horas vas no me gusta estar viendo el reloj prefiero ver yo vaso mis horas de acuerdo a lo que estoy jugando a veces la memoria es frágil y por ejemplo no me puedo acordar de repente he comenzado a las 12 he comenzado a la 1 y media a la 1 y me pongo una meta de jugar 4 o 5 horas y bueno con esto lo puedes hacer rápidamente los hotkeys aquí también puedes configurar todas las hotkeys que quieras acá puedes poner desde que te cliqué con una sola tecla replayer diferentes tipos de tamaños de apuesta también puedes tener configurado para que te cliqué cualquier parte de la mesa así que acá puedes tú configurar para que te cliqué automáticamente el fold call erase yo por ejemplo con mi mouse hago fold call erase por ejemplo yo vengo de jugar Starcraft más o menos profesionalmente en la época que jugaba que recién los eSports empezaban y bueno soy muy rápido pues con el teclado y con el mouse y por ejemplo aplicar esa facilidad que yo tengo en el mouse y en el teclado gracias a Starz Helper me permite jugar mucho más rápido y bueno acá es donde configuras lo que les dije de las posiciones acá configuras tu asiento preferido y básicamente sería todo y finalmente la licencia de este programa sinceramente es bien económica es solamente 35 dólares y la licencia es lifetime es para siempre y la ventaja de esta licencia es de que está unida a tu nickname de PokerStars o sea que tú en cualquier computadora que tú estés puedes usar Starz Helper solamente lo guiándote con tu cuenta de de PokerStars automáticamente Starz Helper reconoce que ese usuario ha comprado Starz Helper y le permite usar el software y bueno 35 dólares sinceramente a mí me ha hecho ganar muchas muchas veces el Starz Helper y por eso lo recomiendo y bueno eso sería todo por el video de hoy espero que les haya gustado no se olviden de poner like y suscribirse a mi canal que voy a seguir haciendo más videos interesantes pronto ya viene el video en NL25 en NL50 y bueno sería todo muchas gracias voy a dejar el link de donde bajar el Starz Helper tanto en la descripción como en los comentarios y bueno eso sería todo muchas gracias gracias vamos a ver vamos a ver